Como millones de mexicanos, durante la pandemia de COVID-19 perdí familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, conocidos. No pude despedirme de ellos. Un día supe simplemente que ya no estaban más. Durante esa epidemia, como todos, vi escenas dantescas. Multitudes congregadas a las puertas de los hospitales. Lloraban, gritaban, esperando una cama, un respirador, la atención de un médico para ellos o para sus familiares. Como todos, oí por las noches el sonido aterrador de ambulancias que iban y venían. El presidente dijo que todo aquello le había caído como anillo al dedo. No entendí nunca a qué se refería. La pandemia fue minimizada sistemáticamente. No equivale ni a una gripa. Ya la estamos domando. No dejen de salir de ir a las fondas a los restaurantes. Desde la más alta tribuna se despreció el uso del cubrebocas. Mientras no cesaban las alarmas internacionales, todos vimos esas sugerencias por televisión. El zar anticovid, Hugo López-Gatell, le pedía a la gente quedarse en casa hasta que fuera absolutamente necesario acudir a un hospital. Cuando esto ocurrió, no había nada que hacer. Era demasiado tarde. Las familias iban de hospital en hospital buscando atención. Los enfermos morían en las ambulancias, en las salas de espera, a las puertas de los hospitales. Fue la mayor catástrofe sanitaria ocurrida en México en más de un siglo. En Palacio Nacional, el presidente reía y recomendaba el uso de estampitas religiosas. Decía que no ser corrupto ayudaba a no contagiarse, entre otros mensajes anticientíficos. En la Ciudad de México, sin su consentimiento, le daban a los contagiados medicinas para matar piojos y difundían estudios falsamente científicos para justificar esa decisión criminal. Sí, fue criminal todo eso que hicieron. Esta semana se dio a conocer el informe final de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19 en México, realizado por un grupo de investigadores y académicos, coordinado por Jaime Sepúlveda. Las conclusiones del informe son contundentes, indignantes, desoladoras. No se pueden pasar por alto en momentos en que está en juego el futuro de México y en el que la única justicia posible por el momento puede hacerse por medio de las urnas. Coincido con Carlos Loret en que este documento de más de 400 páginas bastaría para sepultar la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum, bajo cuya gestión como jefa de gobierno la Ciudad de México se convirtió en una de las zonas de mayor mortalidad en el país. La Comisión determinó que en México hubo 808.619 muertes en exceso a raíz de la pandemia. De esas muertes, 300.000 pudieron evitarse, pero la pandemia llegó cuando al frente del país se hallaba un grupo de irresponsables. Cuatro de cada diez personas murieron por fallas en la gestión gubernamental. Más de 215.000 menores quedaron huérfanos de padre o de madre y de 318.000 perdieron durante la emergencia a la persona que estaba a cargo de su cuidado. El 24% de esas muertes ocurrió en la Ciudad de México, que, el dato es brutal, solo representa el 7.3% de la población. La orden tan perentóneamente dada por Hugo López-Gatelli, Quédate en casa, provocó que los pacientes llegaran a los hospitales cuando ya no había nada que hacer. La mortalidad entre pacientes hospitalizados fue de 44%, cuando el promedio mundial fue de 10 a 15%. La esperanza de vida disminuyó 4.6 años entre 2019 y 2021. Casi 5.000 integrantes del sector salud perdieron la vida intentando salvar la de otras personas. El gobierno mexicano les negó la vacunación prioritaria y los dejó frente a la pandemia sin equipos adecuados. Al mismo tiempo, un millón de negocios cerraron sus puertas de manera definitiva y 10.6 millones de trabajadores perdieron su empleo. Lo peor es que la pobreza quedó totalmente desprotegida por el gobierno. La mayor parte de las actas de defunción provinieron de los municipios urbanos más pobres y marginados, Chimalhuacán, Chalco, Ecatepec, Tecámac, Iztapalapa, Iztapalucas, Ochemilco. Es necesario aprender para no repetir, se lee en el informe. El documento le da por primera vez una dimensión científica verificable con datos a la tragedia que México vivió entre 2020 y 2021, a una gestión criminal cuyos cómplices y verdaderos responsables siguen impunes, no solo ocupando cargos y viviendo a costa del dinero de los mexicanos, sino aspirando incluso a gobernar el país durante seis años más. 300.000 muertes pudieron evitarse. Tal vez entre esas vidas que no debieron perderse estuvieron las de nuestros familiares, nuestros colegas, nuestros conocidos, nuestros amigos. Es necesario aprender para no repetir.